¿Es importante participar? ¿Es importante votar? ¿Es importante? Sí. Sí. ¿Quién cree que sí levantemos la mano? Es que no, no. Hicimos un panel sobre el tema de las fake news. Es muy importante hablar de este tema porque como medios de comunicación y como lectores y usuarios de esos medios tenemos que empezar a distinguir entre las noticias que son verdaderas y las que quieren manipular a la opinión pública. Cómo debemos parar un poco y mirar antes de compartir ese tipo de informaciones falsas. Y por eso es muy importante que uno como ciudadano y como lector sepa qué preguntas hacerle a la información para poder decir, ¿a quién le está faltando? O queremos incentivar en los muchachos una cultura de democracia, una elección real para un voto, ¿cierto? Que se preparen para vivir en una sociedad, para elegir a sus representantes debidamente. Yo creo que nosotros somos los invitados a dar el ejemplo a nuestros estudiantes para la Colombia que queremos. Propuestas que van a hacer ellos por Medellín, por el medio ambiente, por nosotros los estudiantes, por las personas de edad. Que no solamente es ir a votar y ya, o dar nuestro voto solamente por hacerlo, simplemente porque no lo exigen o algo. Pero sabiendo que hay que hacerlo a conciencia ya que eso nos conviene a todos. Porque no hay más violencia, sabiendo que lo único que hacen es alabar a esas personas que fueron los más que afectaron a la violencia. Y si seguimos observando todo lo único que hacen, no hay más soportamientos adecuados en el mundo, en el cuerpo de nuestras vidas.